John Jairo Gómez es una de las 4.971 víctimas del conflicto armado en Colombia que se identifican como población LGBTI. En Medellín sufrió por varios años la homofobia y delitos contra la integridad sexual por parte de milicias de las FARC, que lo indujeron a intentar suicidarse. Pero su vida cambió tras participar de la estrategia de recuperación emocional con la Unidad para la Reparación a las Víctimas. Y lo que soy ahora, yo cuando llegué yo no hablaba, yo solo lloraba, lloraba y lloraba. Hoy puedo nombrarme como ser humano, hoy puedo nombrarme como persona, hoy puedo nombrarme como un artista empírico porque no tengo, en mi pintura no tengo academia porque yo no soy, ni me considero artista tampoco, ni pintor ni nada de eso. Yo me considero un ser humano que está en reconstrucción y todo eso ha sido gracias a la Unidad para las Víctimas y eso es una medida muy grande de reparación que han hecho conmigo. Y aunque no se consiguiera un escritor ni un artista, su historia de resiliencia y sanación la plasmó en un libro que publicó con parte de la indemnización económica de su reparación como víctima y ahora pinta su vida en colores con una nueva faceta como pintor. Lo hablo como sobreviviente del conflicto armado, en mis manos tengo toda mi historia de violencia, la violencia que vivía en San Antonio de Prado y es la historia de resiliencia y reconstrucción de un ser humano que pensó que nunca más iba a volver a salir de la oscuridad que le dejaron las cicatrices y todo eso que viví. Es contar por medio de esto y sanar el alma y ver que sí se puede.